Luego de huir del Cabildo, el presidente de Tuxtla, Carlos Morales, y sus regidores se escondieron para botar el derribo de 485 árboles del polígono que comprende los parques Joyumayú, Cañahueca y Tuchlán. Para la sesión programada este 22 de marzo, las puertas del Cabildo, como es costumbre, se cerraron a la ciudadanía, que por la fuerza ingresaron al recinto municipal. Durante el debate, dos regidoras se opusieron a este ecocidio, Adriana Guillén y Paola Palomeque. Las y los activistas que aplaudieron las intervenciones para evitar el derribo de los árboles, fueron sentenciados de ser expulsados de la sesión. El presidente Carlos Morales intentó excusarse bajo la premisa de que en su administración se ha trabajado en favor del medio ambiente. Campañas de recolestación durante unos cuatro años del gobierno, intensas campañas de concientización para cuidar el medio ambiente, el manejo de los residuos sólidos, hemos permanentemente trabajado para que se haga de la forma derecha y de acuerdo a las normas establecidas. Así también el tratamiento de los árboles residuales. Sin embargo, al momento de la votación, las y los activistas protestaron y esto provocó que la sesión se reventara. Al presidente le llamaron ecocida y le recordaron que fue secretario de medio ambiente. El regidor Alexis Velázquez salió huyendo de la sesión. Le secundaron el resto de regidoras y regidores y el presidente municipal. El alcalde sostuvo una encerrona para continuar la sesión, alejado de quienes protestaban. Y ahí votaron por mayoría, con dos votos en contra y tres sin asistencias, el derribo de 485 árboles. Samuel Revueltas, alerta Chiapas. ¡No alejo, sirio! ¡No alejo, sirio! ¡No alejo, sirio! ¡No alejo, sirio!